hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del grinch energético y compañía compañía que cada vez somos más ya casi llegando a los 50.000 miembros hoy os tengo que contar una cosa muy importante creo que es muy importante que veáis todos este vídeo porque os voy a explicar las novedades que hay respecto a las compras colectivas a través de spock el objetivo está muy claro mejorar la experiencia para todos y aquí hay tres grandes grupos estamos nosotros que somos los clientes que buscamos las mejores tarifas están las comercializadoras que son las que pueden proporcionar esas tarifas y por otro lado está spot que es quien proporciona esta plataforma y por supuesto le interesa y mucho que sea todo un éxito pero en realidad nos interesa a todos todos hemos aprendido de nuestras primeras compras que hicimos a principios de año casi 9.000 suministros consiguieron una tarifa excelente de lo mejor que hay en el mercado incluso mejor que la ganadora de la oku de hace poco pero también ha habido gente descontenta por varios motivos como hemos hablado y mucho anteriormente luego spot también ha seguido organizando sus propias compras colectivas periódicamente y ha seguido analizando y valorando los resultados para intentar mejorarlos evidentemente que os quede claro que el objetivo de estos cambios de todos estos cambios que os voy a comentar es reaccionar ante todos estos problemas encontrados por el camino y ante todas estas sugerencias que nos habéis enviado todos vosotros está claro que esta herramienta es principalmente para nosotros así que somos una parte fundamental en el sistema y por lo tanto nuestro feedback es muy valorado por spot así que aprovechemos que nos escuchan y busquemos la excelencia porque buscando la excelencia encontraremos algo que sea decente para todos y donde nos sintamos totalmente a gustos y confiados bueno vamos al lío porque son muchas las mejoras y creo que son muy interesantes y bueno la mayoría vienen de vosotros o sea que perfecto vale entonces vamos con la primera que está relacionada con el proceso de inscripción ya no será necesario adjuntar el dni por las dos caras para tramitar el acceso al contador y de esa forma acceder a los datos de consumo reales datos de potencias etcétera 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 como habrá que aportar un número de teléfono móvil y se validará por sms la persona con el dni asociada a ese número es decir el titular del número de teléfono móvil se hará responsable de cualquier posible problema que hubiera si es que lo hay de posible suplantación de identidad es decir si hubiera alguna queja de algún usuario que diga que le han cambiado el suministro sin su autorización pues se podría ir estirando del hilo a través del número de teléfono este que ha sido validado que ha sido que bueno que todo número de teléfono móvil está relacionado y vinculado con un dni por tanto al final siempre encontraríamos quién es la persona responsable de esta de esta fechoría o bueno de este malentendido esto simplifica muchísimo el proceso de alta de nspok y también en datadis que es bueno una forma una empresa que permite acceder a todas las distribuidoras para poder extraer nuestras potencias contratadas y nuestros consumos por cierto de momento aún no se puede conseguir el tema de los excedentes a través de datadis vale una cosa que está ahí pendiente y que están luchando para intentar conseguir el tema de los excedentes especialmente para las compras colectivas es muy importante saber también cuántos excedentes habéis tenido el año pasado también recordar que aún no hemos planteado ninguna compra colectiva para autoconsumo aunque se hará seguramente vale la prioridad ahora es la gente que no tenga autoconsumo y bueno con todos estos problemas de subidas y bajadas de precios vale ahora mismo hay muchas opciones para los que tengamos autoconsumo que nos compensan más que la energía con baterías virtuales hay muchas posibilidades ya lo sabéis ya lo conocéis está en el extra que comparto con todos vosotros bueno pues este es el primer cambio que simplifica mucho el proceso de alta en spot y que fue una barrera de entrada para muchos mucha gente no quiso apuntarte las primeras compras porque había que aportar el dni por ambas caras en resumen pues no harán falta las fotos del dni y lo importante será el número de teléfono que se vinculará a cada suministro y que estará vinculado al dni de una persona que será el máximo responsable si hubiera algún tipo de historia tampoco será necesaria la firma del titular la firma del titular será de alguna forma con la asociación del número de móvil y su dni correspondiente otra cosa muy importante para añadir suministros de otras personas tampoco será necesario imprimir ni firmar ningún tipo de documento o autorización estamos hablando de lo típico que quiero apuntar a mi padre pero mi padre todo esto se le va a se le escapa un poco no entonces lo que hago es añadir un suministro bueno su suministro no irá alguna forma pues vamos voy a tener él me va a tener que autorizar gestionar todo todas estas cosas vale como se hará a partir de ahora pues como hemos dicho antes la validación se hará a través del número de teléfono del suministro ajeno así que si queréis añadir el suministro de vuestros padres hermanos amigos quien sea pues vais a necesitar tener el teléfono de esta persona cerca o una muy buena comunicación con ellos porque les van a enviar unos códigos y vosotros vais a tener que introducir los códigos para verificar que realmente es un número de teléfono y por supuesto para hacer responsable de un posible fraude a esas personas que están vinculadas a ese número de teléfono bueno también tengo que decir que todo este nuevo proceso de alta no lo he podido probar aún dentro de spot spot está preparando un vídeo explicando todos los pasos de una forma sencilla y clara paso a paso y seguramente en próximos vídeos os haré llegar este enlace o simplemente integrar este vídeo dentro del mío ya veremos más adelante otro punto importante es la validación de los datos cualquier número de teléfono que se ponga se validará por sms por lo tanto no se podrán poner números fijos que fue uno de los problemas que tuvimos en las anteriores compras hubo gente que puso el número fijo y luego la comercializadora intentó enviar un sms y evidentemente nunca recibió ese mensaje al validar los números por sms no habrá equivocación posible y tanto los resultados como los recordatorios de la posible contratación siempre se podrán enviar a través de un sms por supuesto si hubiera algún tipo de fraude a través del móvil validado se buscará al responsable con el dni asociado tal y como hemos dicho anteriormente y lo mismo pues pasará con el correo electrónico cualquier correo aportado se validará de alguna forma pues lo típico o leyendo el mensaje y aceptando un enlace o bueno introduciendo algún código de esta forma pues evitaremos problemas durante la contratación os recuerdo que la anterior compra pues algunas personas tuvieron problemas y no les llegó ni el contrato por correo o una notificación por sms otra novedad importante es que una vez introducidos los datos y validados se podrán visualizar y se podrán modificar evidentemente si los modificáis tanto correo como número de móvil volverá a iniciarse el proceso de validación bueno y aquí viene el cambio más grande e importante y de momento puedo deciros que es un spoiler porque aún no es 100% definitivo pero bueno está claro que nuestras compras teníamos unos precios de referencia eran estos precios tanto de precios de partida de potencias aquí los tenéis término fijo euros por kilovatio contratado y año y luego también unos precios de la energía para tres tramos bien pues esto eran los precios de partida y se suponía que las comercializadoras tenían que pujar por debajo de estos precios por ejemplo podría pujar endesa con estos precios vale vamos a suponer que tenemos la primera puja de endesa la energía a 10 céntimos y si bajando estos 16 céntimos vale en los tres tramos pero imaginaros que dice vale pero la potencia a 50 euros el kilovatio contratado en punta y 32 euros el kilovatio contratado en valle por año está claro que está muy estaría muy bien la oferta de energía por debajo pero estaría no estaría nada bien la oferta de respecto a las potencias que estarían muy por encima de estos 25 y 1,3 euros por kilovatio contratado y año y bueno pues también podría contratar por ejemplo basols con un precio de energía algo más bajo y con precios muy similares a los precios de referencia vale y otra opción pues podría ser que pujara octopus con un precio bastante bueno a nivel de energía no tanto como endesa y con potencias un poquito más elevadas que las potencias de salida y por supuesto pues también podría pujar natus y o cualquier otra con un precio de la energía pues muy alto y precios de potencias relativamente altos bueno como podéis ver libertad total para hacer ofertas hasta el último minuto si ponemos unos precios mínimos de potencia evidentemente nadie bajará esto estos precios y por lo tanto lo único que podrán tocar va a ser o subir los precios de potencias o subir o bajar los precios de energía vale pero en cualquier caso aquí hay muchos números muchos datos y esto hay que valor valorarlo con una sola cifra es como ponerle una nota a cada una de las ofertas para luego comparar fácilmente y saber cuál es la ganadora y para ello pues vamos a usar una especie de calculadora y para ello pues se simulará una mega factura de todos los datos agregados de potencias contratadas y consumos anuales de todos aquellos que se hayan apuntado a las compras colectivas spot pasar a esos datos por la calculadora aplicando los precios de cada una de las ofertas y consiguiendo un valor final cuánto costaría esa mega factura con esa oferta y con los datos de todos nosotros vale esa factura por supuesto sólo contendría los datos fijos de potencia los datos variables de la energía y no tendría en cuenta por ejemplo posibles temas del ajuste del gas aportaciones al bono social el alquiler de equipo y tema de impuestos vale pero serviría para comparar entre diferentes alternativas porque todo esto que he dicho que va aparte será irá aparte en cualquier caso bueno y que tendríamos en este caso pues la fijaros la oferta con mejor precio de la energía sería la peor valorada 32 millones porque porque penaliza mucho el tema de las potencias las potencias hay que pagarlas sí o sí mucha gente no es consciente y sólo mira el precio de la energía y cuál sería la mejor oferta bueno pues aquí lo veis vasols que tendría una oferta con un precio de energía algo inferior al precio de partida y con unos precios de potencias algo superiores a los de partida y sería suficiente para ganar o sea fijaros aquí 1,1 millón sería suficiente para ganar la subasta pues no porque es importante también saber cuál es la valoración de con estos precios de referencia la oferta ganadora tiene que dar un valor inferior a lo que tengamos de precios de referencia en este caso haciendo la misma valoración con estos datos de aquí salía 1,2 millones por lo tanto la oferta ganadora tendría que ser inferior y en este caso es esta de aquí 1,1 vale no podría ganar ni esta oferta de octopus de 1,4 ni por supuesto la de 1,8 de natos bueno y así queda claro cuál sería la oferta ganadora vale qué pasaría si ninguna tuviera un precio igual o por debajo del precio bueno del precio de referencia no del precio total de la factura pues que esa subasta quedaría desierta no ganaría ninguna se podría buscar si hay alguna que se acerque y se podría ofrecer pero en ese caso no habría ningún tipo de compromiso que es donde queremos ir a parar no cuál sería nuestro compromiso ante las diferentes posibilidades que pueda haber en este proceso ya salga una ganadora o que de la subasta desierta en primer lugar hay que recordar que spot nunca va a firmar ninguna oferta por vosotros sois vosotros los que tenéis que decir si firmáis o no las ofertas nunca ha pasado y espero que nunca pase la firma de los contratos la tenéis que hacer vosotros siempre será vuestra última decisión y además aunque firméis siempre podéis renunciar después durante los próximos 14 días es lo que se llama el procedimiento de desistimiento así que tenemos como una especie de doble protección pero el tema está en que la comercializadora pues hace una oferta y se compromete a unos precios durante todo un año y en base a un volumen de contrataciones con las condiciones que se hayan definido para esa compra colectiva está claro que ni a spot ni a la comercializadora le interesa que después sólo contrate la mitad de la gente y aquí es donde hay un problema o hemos tenido o se han visto algunos problemas importantes que hay que mejorar y bueno pues es por ello que le hemos estado dando vueltas entre todos vosotros nosotros spot para intentar encontrar algo mucho mejor proponiendo pues un nuevo método o bueno más bien cambiando un poquito la filosofía cambiando algunos pequeños matices y bueno pues aquí tenemos el gran cambio y es que se está analizando la posibilidad de que a partir de ahora los precios que se definen aquí sean precios de compromiso y qué mejor compromiso que tener unos precios realmente rompedores buenos que sabemos que todo el mundo va a firmar pero por otro lado también tienen que ser de alguna forma asumibles porque si luego nadie puja por estos con estos precios pues tampoco va a servir de mucho la idea es poner unos precios objetivos de forma que todo aquel que se apunte tenga claro que si se igualan o mejoran esos precios pues va a tener que firmar de alguna forma buscamos el compromiso de firma y si alguien lo contrata a no ser que sea por causas muy justificadas un ingreso en hospital causas de fuerza mayor pues de alguna forma tendrá que ser penalizado no económicamente por supuesto por ejemplo no permitiendo participar en compras durante uno o dos años hay que tener muy claro que si mucha gente no firma puede perjudicar a todo el grupo la comercializadora ha hecho una oferta en base a un volumen de de contrataciones si luego resulta que es la mitad pues incluso podría echarse atrás y cancelar todo el proyecto dijéramos no no enviar ningún contrato si pasara todo esto pues imaginaros igual la comercializadora no volvería a repetir no volvería a participar en las siguientes compras sería todo un fracaso evidentemente para es porque ha organizado todo esto y luego no se lleva a sus comisiones pues imaginaros el percal y todos nosotros también que hemos estado ahí participando no es por eso que a partir de ahora pues vamos a intentar buscar un compromiso a través de unos muy buenos precios pero también es cierto que es posible que tengamos que aceptar algún tipo de compromiso de permanencia aunque sea de seis meses o un año bueno esto de la permanencia en realidad no lo vamos a imponer pero es posible que la comercializadora para ofrecer ese precio tan bueno pues lo exija vale lo que está claro es que si queremos compromiso por ambas partes pues seguramente habrá que buscar nuevas fórmulas vale porque un compromiso bueno es cuando todos se comprometen realmente a cumplir tanto la comercializadora con unos precios estables durante todo un año sin subidas de ipc vale como nosotros contra estando en esa comercializadora con esa comercializadora todo ese año bueno ya sabes que yo nunca he recomendado una tarifa con permanencia pero si queremos conseguir realmente precios muy buenos pues igual tenemos que bajarnos del burro eso sí teniendo muy claro cuál sería esa posible penalización en base al consumo real del año pasado creo que estamos hablando de sólo un 5% de el precio de la energía vale sólo energía sin potencias ni nada más un 5% del precio de la energía del consumo estimado que queda hasta finalizar el contrato consumo estimado eso sí importante en base al consumo real del año pasado que ya tenemos dentro de la plataforma con spot a través de la distribuidora esto a priori de esto de las penalizaciones a priori puede asustar mucho pero en realidad normalmente no es para tanto porque si estamos hablando de un consumo anual de 4000 kilovatios hora y nos vamos a mitad de año estamos hablando de pagar 2000 kilovatios hora por ejemplo a 15 céntimos pero sólo el 5% 15 céntimos o sea 0,15 por 0,05 al final todo esto saldría a pagar una penalización de 15 euros es como pagar un poco bueno gastos de gestión por haberte ido antes básicamente estamos hablando un caso típico de 4.000 kilovatios hora evidentemente habrá de 8.000 10.000 15.000 según el precio de la energía pero bueno básicamente estamos hablando de que estas penalizaciones no suelen ser muy gordas a no ser que haya una penalización abusiva y esto sí que lo vamos a evitar se va a tener que cumplir la ley y la ley dice esto del 5% del precio del consumo estimado pendiente bueno hasta aquí más o menos bien pero qué pasaría si ninguna oferta igualará o mejorará los precios de compromiso bueno pues claramente no se habría conseguido esos precios pero spot miraría cuál es la oferta que más se acerca y la propondría como oferta ganadora pero eso sí ya no habría ningún tipo de compromiso de firma tendrías un tiempo para renunciar a esa a la firma de ese contrato y no perdería ninguna garantía podría seguir participando en siguientes compras en realidad vosotros no habría fallado por lo que podríais decidir pues no contratar y seguir jugando en la siguiente compra colectiva si en cualquier caso queréis firmar pues se darían unos días para saber cuántas personas han aceptado la oferta y bueno también tendrías que mirar claramente si hay algún tipo de permanencia vale que bueno lo tengáis claro que sí que queréis tirar adelante con las condiciones que haya impuestas de alguna forma por la comercializadora al cabo de unos días esto que enviaría esa información agregada de todos los nuevos clientes que quieren aceptar esa oferta y por supuesto la comercializadora también tendría que analizar si ese volumen de clientes le interesa para finalmente decidir si coge y tira adelante la oferta y la pone en práctica pues enviando los contratos finalmente pues si a la comercializadora le interesa pues enviará los contratos a las platos aquellas personas que no hubieran renunciado a la menos peor oferta vamos a llamarlo así porque no es la oferta ganadora en toda regla en definitiva se busca que todos salgamos ganando con un compromiso mutuo ni más ni menos un sistema más simple sin el dni y más robusto con las validaciones de correos y móviles buscamos y pretendemos que la oferta ganadora no la quieran contratar un número bastante elevado de personas vale porque el éxito de las compras depende también de el nivel de contratación de las mismas los participantes muy contentos por haber conseguido un gran precio las comercializadoras contentas por haber ganado y destacar delante del resto ya que no deja de ser una gran publicidad para ellas y por ese motivo también tiene que salir bien para todos y por supuesto pues también lucharemos para evitar posibles rechazos de las comercializadoras ahora lo veremos más adelante en definitiva buscamos salir ganando todos con este nuevo modelo que yo considero que ha sido que ha estado muy bien pensado y que no es más que fruto de las últimas experiencias y también gracias a vuestro feedback por supuesto pues siempre habrá quejas indignados se haga lo que se haga pero esto siempre pasará y habrá que tomárselo como un reto para intentar mejorar el sistema y conseguir que al final todos estemos contentos bueno llegamos a un punto delicado lecciones aprendidas las comercializadoras pueden negarse a contratar suministros que presenten una elevada probabilidad de impago bueno aquí hemos de entender que si las comercializadoras hacen una muy buena oferta pues luego no quieran no quieren tener en ciertos riesgos son empresas no son ongs y estas cosas pueden penalizar mucho por lo que seguramente cada vez se van a intentar proteger más por otro lado nosotros vamos a intentar poner unas con una serie de condiciones en nuestras compras colectivas para evitar ciertos abusos si se rechaza a alguien por una posible insolvencia que sea de una forma documentada y porque hay una morosidad totalmente declarada vale por ejemplo incluso se podrían buscar fórmulas en las cuales un posible un cliente con morosidad declarada pues pudiera dar un algún tipo de anticipo o una especie de prepago son casos y cosas que estamos estudiando aún no os puedo prometer nada pero está sobre la mesa hemos de tener claro que esto es una realidad y que podríamos tener rechazos por estos temas vale en cualquier caso intentaremos buscar el equilibrio para que esto sea lo menos doloroso posible segundo punto en nuestras compras no vamos a permitir que se rechacen suministros que tengan una pequeña distribuidora pero eso sí es posible que se retrasa un poco el inicio de la contratación porque una comercializadora cuando quiere tratar con una nueva distribuidora especialmente las pequeñas porque las 56 grandes ya están dadas de alta dijéramos no tiene que establecer una serie de trámites una burocracia y es posible que haya distribuidoras que bueno que pongan palos en las ruedas lo hemos visto recientemente con vasols con una distribuidora de andalucía que se niega a hacer el cambio de comercializadora poniendo palos en las ruedas pidiendo datos que no tienen ningún sentido y bueno pues estas cosas pasan entonces en este caso pues lo que tenemos que hacer es ampliar un poco más el margen y que bueno no sea no se pueda discriminar por este tipo por ese tema no si alguien está con una comercial y no con una distribuidora pequeña que se pueda contratar además este paso inicial que puede costar un poco a la comercializadora pues es una inversión porque ya lo tiene hecho para otros posibles clientes que entren en el futuro tercer punto una vez firmado el contrato se debe tramitar el alta de forma inmediata y no en el cambio de ciclo de facturación que recientemente con las compras de gana energía pues tuvimos también este problema vale bueno esto está claro y en nuestras compras no vamos a permitir que se retrase la contratación por estos motivos a no ser que sea justificado por ejemplo en el caso que os he dicho antes no una distribuidora pequeña y hay que iniciar esos trámites y eso pues a veces pueden ser más bueno una semana dos semanas o incluso hasta un mes pero la contratación normalmente suelen ser dos o tres días excepcionalmente una semana o dos vale lo normal si no hay palos en las ruedas dos o tres días y el último punto pues plazos más largos para firmar de unos 10 días laborables aproximadamente es decir cuando ya se comunica cuál es la oferta ganadora pues tener un plazo de 10 días porque en la última compra colectiva que para la última y la única que hemos hecho nosotros pues creo que eran 24 o 48 horas o dos o tres días sólo para contratar y hubo gente pues que se despistó que no recibió la información adecuadamente que estaba de fin de semana múltiples casos y bueno pues dicho todo lo anterior creo que es conveniente comentar recomendar que en estas nuevas compras deberíais absteneros a participar si por ejemplo buscáis una tarifa con el mismo precio a las 24 horas y la compra colectiva en cambio no dice esto si se persigue este objetivo y en cambio la compra colectiva no se marca un objetivo de un único precio las 24 horas pues lo mejor es no apuntarse porque si os apuntáis y luego se consigue un precio con tres franjas horarias y no lo aceptáis vais a estar penalizados un no sé igual un año o seis meses o dos años sin poder participar en unas compras colectivas y lo mismo digo para los todos aquellos que tengan autoconsumo y busquen una buena oferta con excedentes y batería virtual si la compra colectiva no está orientada para autoconsumo lo mejor es abstenerse porque seguramente una oferta ganadora no tendrá no sé en los precios los excedentes excedentes serán o no muy buenos o no tendrán batería virtual entonces la vais a rechazar y luego a lo mejor seis meses más tarde sacamos una compra colectiva para específica para todo consumo y entonces no podéis participar y lo mismo digo al revés si la compra colectiva es para autoconsumo no participéis si no tenéis paneles solares porque igual se consiguen precios muy malos para la energía la energía pero precios muy buenos para los excedentes la batería virtual y sólo interesa esta oferta a todos aquellos que tengan paneles solares no os preocupéis que más adelante organizaremos unas compras colectivas para específicas para autoconsumo se tendrá que definir bien la fórmula no será tan fácil como potencias por precios de potencia más energía por precios de energía habrá que descontar los excedentes a qué precio y cuánto porque habrá una compensación de solo energía también de potencia con batería virtual la batería virtual de qué tipo será porque hay muchas variables será mucho más complejo y habrá que analizarlo bien y bueno pues el último punto hace referencia a los que estén en el fichero asnes con una morosidad confirmada una recomendación sería no apuntarse a las compras para no llevarse una decepción más una frustración pero también os diría que os podéis apuntar porque no va a haber ninguna penalización si os rechazan por este motivo vale lo podéis intentar y entiendo que es poco nunca os va a rechazar para para seguir participando siguientes compras lo podéis intentar y a ver qué pasa y bueno pues esto es todo hasta aquí como ya sabéis estamos mirando de organizar unas primeras compras colectivas en canarias los grandes olvidados nunca se han hecho unas compras colectivas en canarias estamos pensando en esto seguramente a principios de julio estarán en marcha y pondremos en práctica toda esta nueva metodología ya os lo confirmaré más adelante porque todo esto del precio de compromiso no está a cien por cien aún garantizado pero creo que irán por ahí los tiros por otro lado pues deciros que aún no podemos lanzar las compras que os había comentado previamente porque la plataforma aún está preparada para lanzar varias compras en paralelo que era un poco el objetivo no os acordáis que tenía varias cosas en la cabeza incluso hasta compras por comunidades autónomas ya veremos cómo acaba la cosa 3.0 td también para comunidades de vecinos bueno todo esto pues un poquito más adelante ahora vamos a hacer este primer experimento prueba piloto con canarias que también se lo merecen y vamos a ver qué pasa bueno y hasta aquí el vídeo de como siempre al final del vídeo os pido la suscripción que activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos os recuerdo que tenemos el canal grinch energético en telegram tenemos el grupo grinch compras colectivas en telegram por allí tendréis diferentes temas de diferentes compras también las de la ocu o cualquier compra que surja nosotros aquí queremos daros a conocer todas las iniciativas y luego evaluar las evaluarlas para ver si son buenas o malas o hasta donde son buenas vale no queremos esconder a nadie ni queremos engañar a nadie nada más espero que os haya gustado espero vuestro like espero que lo compartáis al máximo y aquí se despide como siempre el grinch energético pagando y apagando la luz